En exclusiva con Los Pieres, jugadores del equipo Lerstina. ¿Cómo es el entrenamiento para la temporada de Palermo? La alianza del Jeep Grand Cherokee con el equipo Lerstina y la responsabilidad de llevar la bandera de la Argentina como marca país. Al ser los argentinos los mejores, ya eso lo hace distinto al polo. Me parece que es de los únicos deportes que domina de punta a punta. Vos podés armar 4 o 5 seleccionados, 6 de polo de argentino y van a seguir ganando a nivel mundial. Pasión, familia, entretenimiento y riesgo a caballo son algunos de los valores que definen al mejor polo del mundo. Hablan Los Pieres, mano a mano para líderes. Con la conducción de Cecilia Luchia Pueg. Contame, ¿cuándo te sumás a Lerstina? ¿Qué paso fuiste dando para llegar al equipo Lerstina? Sí, fui... Bueno, en ese momento jugaba el papá con Cambiazo, Castañola y Mariano Aguerre. Y yo era chico, yo tenía creo que 14 años y sabía que a los 15 iba a tener mi primera oportunidad en un abierto que era el abierto de los jugadores. Que la tuve, jugué, creo que salió Mariano y jugué en vez de Mariano. Y después jugué cuando tenía 16 partidos suplentes en vez de Adolfito. Y después ya en el... Cuando tuve 17 años, ellos ya se habían ido Adolfito y Lolo para armar la Adolfina y bueno, yo seguí con lo que era la Lerstina. Y papá se jugó un año conmigo y después se retiró y después yo seguí con los novillos Astrada. Y después ya me incorporé con Facu, entró en el equipo, mi hermano, mis primos, los McDonald's. Así que a partir del 2002 creo que ya estamos en familia de vuelta. Contanos cómo es para la audiencia que a veces no está familiarizada con términos como el patrón o la caballada, ¿no? ¿Cómo es la relación de un jugador de polo y cómo es la vida de un jugador de polo cuando va a trabajar para un patrón, por ejemplo? Bueno, la vida es buenísima. O sea, en mi caso nací en una familia de polo y la puedo continuar y es algo que no solo puedo trabajar de esto, sino que me gusta. Pero sí, nosotros hoy, últimamente, el polo se ha puesto profesional. Económicamente, para que nos vaya bien, tenemos que viajar a Europa y a Estados Unidos. Ahí dependemos de contratos y de equipos que son dueños patrones. O sea, son gente que le ha ido bien en sus empresas o en sus negocios y su hobby es jugar al polo, entonces te contratan para que juegues para su equipo. Y bueno, así es la forma que vivimos. La parte buena es que siempre estamos mínimo un mes en un lugar, máximo cuatro, pero para la vida no es que andamos en hoteles y no estamos en casas, tenemos nuestros lugares. Y bueno, jugás, podés elegir muchas veces, tenés la opción de elegir tus compañeros, otras veces no, pero en mi caso siempre trato de seguir jugando en familia o con mis amigos. ¿Viajan el equipo entero? Viajamos, no, normalmente cada uno tiene su organización afuera. Tenemos organización en Estados Unidos, organización en Inglaterra. O sea, ustedes tienen un equipo que es la El Artina, que a su vez es una empresa. Sí, nosotros, el Artina es acá y es una empresa y criamos caballos todos, pero después afuera, como jugamos para otros equipos, otros patrones, me pueden contratar a mí solo o a mí, a mi hermano. Pero como hay un límite de handicap, normalmente no podemos ser más de dos. Felicitaciones por lo que han hecho y se viene un gran desafío, el desafío de Palermo, ¿no? ¿Cómo se están preparando para encararlo? Y sí, estamos todo el año nosotros esperando que arranque la temporada, laburamos todo el año para esto, así que la triple corona para cualquier polista es lo más importante que hay. Palermo es el principal y después está Herlina y Tortugas, que son los que les siguen, así que con ganas de arrancar ya firme en Tortugas. ¿Cómo es un día de entrenamiento en tu vida? No, levantarse temprano, siete y media, ocho, ya estamos en la caberiza, nos fijamos un poco cómo están todos los caballos, después de ahí un rato de kinesiología, un rato de entrenamiento y a la tarde o a media mañana una práctica y descansar para el día siguiente. ¿Entrenan acá mismo, en la El Artina, Polo Club? Sí, acá hacemos todo, acá jugamos prácticas, entrenamos... ¿Viven acá? Sí, acá enfrente en Centauros, pero es a dos minutos, así que estamos todo el día acá adentro, para nosotros es nuestra casa. ¿Cómo es la relación puertas adentro entre hermanos, no? Uno dice que los hermanos se pelean, pero puertas afuera juegan lo mejor y la llevan para adelante. Sí, tenemos una relación muy buena los tres, lo mismo con Polito, vivimos acá, como te dije, en Centauros, todos a media cuadra de cada uno, así que estamos todo el día juntos, nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, así que no nos podemos quejar, la verdad que la vida que tenemos es increíble, compartimos los 12 meses al año juntos, así que está muy bueno. ¿Qué crees que tiene el polo argentino que lo hace único y que le ha permitido destacarse a nivel mundial? Sí, yo creo que al ser los argentinos los mejores, ya eso lo hace distinto al polo, me parece que es de los únicos deportes que domina de punta a punta, vos podés armar 4 o 5 seleccionados, 6 de polo, de argentino, y van a seguir ganando a nivel mundial, así que yo creo que eso es lo que lo hace distinto, y después el conjunto del polista, del jugador con el caballo y la adrenalina y la velocidad que tiene, lo hace distinto también. Es un deporte muy peligroso por naturaleza, por la velocidad, por la fuerza con la que van a veces a pechar los caballos, ¿tuviste algún accidente muy severo? Sí, siempre tenemos accidentes, pero bueno, hay que estar fuerte, estar bien entrenado, bien preparado para que cada golpe no sea tan bravo, pero sí, siempre todos los polistas siempre sufren alguna caída importante, así que... ¿Ves que se ha mejorado en términos de seguridad, por la calidad de las canchas, por el entrenamiento físico de los atletas, que ya prácticamente son los miembros del equipo, y el entrenamiento de los caballos? Sí, yo creo que eso es lo que más cambió, el entrenamiento y la postura de cada jugador, después la tecnología fue cambiando, los cascos, las protecciones y todo, pero yo creo que lo que más cambió fue un poco el entrenamiento del polista. ¿Cómo es tu juego dentro de la cancha? Mi juego, bueno, yo juego de tres, soy un poco el armador de la jugada, así que tengo que tratar de jugar un poco de primera y ser un poco el que arma, el que pasa la pelota de atrás para adelante, así que me gusta mucho. ¿Tus caballos favoritos? Caballos hay varios, mi yegua favorita es la Guillermina, una yegua que me viene acompañándose ya muchos años, y después tengo la Coqueta, que es la que le sigue, que me acompaña hace rato, y hay varias nuevas, la Yorapó, hay un par de nuevas que entran este año, la verdad que son muy buenas. Debimos aterrizar en tu helicóptero siendo uno de los pilotos de la aeronave, ¿no? Sí. ¿Es una de tus pasiones como piloto? Sí, me fascina volar, aviones y helicópteros, y probablemente un poco más de helicópteros que aviones, pero la verdad que me fascina volar. Entonces me encanta, hace años que tengo licencia de piloto, a ver, creo que el año que viene son 40 años, porque fue diciembre del 70, y soy piloto de aviones y de helicópteros, del transporte de líneas aéreas, es decir, soy para pilotear cualquier avión grande, comercial, Muy corajudo, digamos. Bueno, me gusta. ¿Qué paralelo podés hacer entre la energía y el trabajo de equipo de un gran equipo como el Ertina, y las empresas y los negocios? ¿Hay valores comunes? Bueno, trabajo de equipo, como todos dicen, siempre el Cirque du Soleil es uno de los grandes ejemplos de trabajo en equipo, trabajo en común, y bueno, las empresas viven de trabajo en equipo y trabajo en común, está en su ADN, y bueno, un equipo bueno tiene que tener mucho trabajo en común y trabajo en equipo. Este ayer o anteayer, la noticia que en Europa lo quieren a Gallardo, que hizo un trabajo muy especial, en mi equipo preferido, que es el Iber, por lo tanto, no hay duda que equipo, organización, motivación, es fundamental, en un equipo de polo, un equipo de fútbol, en un equipo y en una empresa. Quería preguntarte, ¿por qué JIP acompaña al polo argentino, en especial a la Ertina? Bueno, en particular, JIP tiene una historia con la Ertina ya de hace años, es muy importante para nosotros poder acompañar al equipo en esta nueva temporada de polo, y JIP te diría que está siempre ligado con lo que tiene que ver con la libertad, con la potencia, obviamente es una marca aspiracional, una marca premium, como lo es también el polo como deporte, entonces nos sentimos identificados en ese sentido para poder tener la marca, en este caso, en conjunto con la Ertina, que es un equipo de primer nivel mundial, y que no tenemos ninguna duda que va a ser un gran abierto, para nosotros poder estar con JIP es importante por todo esto que te contaba, lo que tiene que ver con la vida al aire libre, lo que tiene que ver con el off-road, bueno, es parte de esto que el polo también te genera como deporte, y bueno, es importante, es importante poder estar. Este es un año difícil, es un año de elecciones, y si hay una palabra que define este momento, es la incertidumbre. Quisiera preguntarte cómo afectan los cambios que hemos vivido desde la moneda, el dólar, en vehículos que tienen un valor dolarizado internacional, y que para el público argentino, aún en el de alta gama, cada vez es más difícil acceder. Sí, te diría que el mercado, como bien decís, estamos en un momento de crisis, en un momento complicado, con tipos de cambio volátiles, pero bueno, el mercado argentino, lógicamente se retrajo, se retrajo mucho, más del 50% de como veníamos trabajando, pero te diría que el auto premium se resiente hasta por ahí, hay un sector de clientes, un segmento de clientes que trabajan y compran y viven en dólares y entienden que el producto es un producto premium, que más allá de cualquier tipo de volatilidad del cambio, hoy en día está. En los segmentos bajos, como puede ser en el caso de Renegade con Jeep, en BSUV, o hasta algo de Compass, se siente, y por ese motivo tratamos de llegar al cliente de diferentes maneras, pudiendo otorgar una financiación, pudiendo llegar a través del plan de ahorro, digamos, tratamos de darle un servicio al cliente que le permita poder llegar a su Jeep, así que siempre lo tenemos que acomodar. Yo siempre digo que cuando algo tiene solución es un problema, pero es una realidad y vivimos en una realidad de la cual tenemos que adaptarnos de producto, de comercialmente, y bueno, estamos trabajando. Vos sabés que siempre me pregunté por qué Jeep acompaña el polo, qué paralelo se puede hacer entre la potencia de una 4x4 y un equipo tan exitoso en el polo a nivel mundial como la Eletina. Bueno, para nosotros es un orgullo estar siendo parte de este acuerdo, de esta alianza estratégica, es el séptimo año que tenemos de acción en conjunto con el Eletina, tuvimos seis años consecutivos, después tuvimos un impasse durante algunos años y hoy estamos retomando esta alianza con uno de los equipos de polo más grandes de Argentina, pero no solamente lo que tiene que ver a nivel deportivo, sino a nivel organización. Se puede ver en lo que son estas instalaciones, es un club de primer nivel a nivel internacional y el paralelismo que hacemos de la marca con respecto a la actividad tiene que ver con el estilo de vida. Nosotros decimos que Jeep es una marca que viene a promulgar una actividad y unos valores que están relacionados con la aventura, la libertad, la pasión y la autenticidad y el polo de alguna manera refleja todo esto. Este estilo de vida al aire libre que tiene que ver con el compromiso y la sofisticación de un deporte que si bien es muy arraigado nuestro campo argentino, convengamos que el polo si bien este es un club de élite, se practica a lo largo y a lo ancho de todo el país en diferentes lugares, nosotros entendemos que tiene esa mextura entre lo sofisticado y lo tradicional respecto al campo. ¿Qué es lo que a vos más te gusta del polo y de la Elerstina? Para mí lo particular lo que tiene que ver con la Elerstina es lo que te decía antes, es una organización, una familia con los valores de lo que tiene que ver el trabajo en equipo, la progresión de crecimiento que han tenido a nivel profesional a lo largo de los años y llegar a lo que es hoy la Elerstina, una marca registrada en el polo mundial para mí son los valores más destacados de esta organización y lo que tiene que ver con el polo me parece que es un deporte, yo no vengo del mundo del polo pero es un deporte que a raíz de mis tareas profesionales me he empezado a acercar y es realmente fascinante, es un deporte que comulga con lo que tiene que ver con una estética, un estilo, una adrenalina que transmite digamos de alguna manera el caballo como elemento, nosotros siempre decimos Elerstina es un equipo de 40 goles pero hoy es el equipo más potente de Argentina porque estamos subiéndolo a 4 Grand Cherokis SRT de 470 caballos cada una, digamos esa potencia se comulga desde la máquina hasta lo que es la creación y la generación de la cría del caballo conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad tenés 25% de descuento en supermercados pedí la tuya online Banco Ciudad te quiere ver crecer Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer Arcor alimentando momentos mágicos en desquinho y te conviene de la tal para acelerar